Muy buenas tardes y un enorme gusto saludarlos como siempre Bueno pues el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes un poquito aquí Ya que tenemos una sesión fotográfica el día de hoy Entonces haremos todo lo posible por ser breves Pero que este en vivo valga totalmente la pena para ustedes Por ahí voy a pedir enormemente que las personas que se vayan conectando Como siempre que por favor compartan nuestra transmisión Para que le pueda llegar a las demás personas Siempre es un enorme gusto verlos aquí comentando en nuestra página Y bueno pues lo hacemos breve este en vivo Pero como le vuelvo a comentar que valga totalmente la pena Voy a estar verificando rápidamente que se escuche bien todo Al parecer estamos bien por ahí Y todas las personas que se vayan conectando por favor de poner allí en los comentarios De que parte del mundo nos acompañan el día de hoy Como saben nos encontramos en el estado de Washington Este y desde aquí transmitimos en vivo y en directo y a todo color Bueno pues este quiero hablar con ustedes de varios temas Este tenemos solamente unos cuantos minutos y vamos a aprovechar este en vivo Así es que si pueden ir compartiendo la transmisión se los agradezco Muy bien también me gustaría también las personas que se vayan conectando Cuánto tiempo llevas como fotógrafo Si haces este bueno si eres fotógrafo o fotógrafa Cuánto tiempo llevas en la industria Un saludo para Edgar Moncada Fuerte abrazo por ahí Edwin Martínez También saludos cordiales Bueno en este momento como sabes si puedes ver está lloviendo aquí Ahí se puede ver que está lloviendo atrás Gente pasando y carros y todo el show Pero no los vamos a distraer vamos a seguir con todo Bueno quiero comentarles que muy pronto estaremos con ustedes en Houston Texas Y en Nueva York Por ahí para que estén atentos Y sean de los primeros en que se registren a nuestros próximos workshops Este próximo martes y miércoles estaremos con ustedes impartiendo un curso En Chicago Illinois El mes de agosto El mes de agosto 16 y 17 Estaremos con ustedes en San Miguel de Allende Guanajuato México Celebrando 200 cursos presenciales 200 workshops Este así es que vamos con todo Primeramente yo será un éxito total Por ahí estén atentos para los próximos cursos Que estos yo diría que más tardar Yo pienso que mañana quizás lanzamos lo que es el flyer promocional De Houston Texas Y de Nueva York Así es que las personas que se encuentren por esa área Será muy importante Que se registren a la brevedad posible Ya que obviamente vamos Porque es mucha la petición de la gente de esas ciudades Nada más lanzaremos talleres donde es más alta la petición Houston y Nueva York No se diga Creo que será un éxito Y algo que se agotará muy rápido Primeramente Dios Muy bien Quiero hablar también un poco sobre la fotografía Para fotógrafos que son de eventos sociales Como en el caso mío Que cubrimos bodas 15 años Y bueno es muy importante también seguir creciendo Seguir dando lo mejor cada día Una de las cosas más importantes que te puedo comentar Es que es muy fundamental ser constante Ser constante es lo más difícil Porque se requiere disciplina Mucho tiempo Mucho esfuerzo Y sacrificio para seguir creciendo Y no puede uno parar Porque si paras La gente se olvida de ti O también suele suceder que Hay momentos bajos Donde quizás tu promoción no está llegando O algo está sucediendo Y mucha gente pues se agüita Este porque Siente que no están avanzando Y mejor se retiran Pero como te comento En esta industria Yo lo que he aprendido Es de que Lo más importante es tener una disciplina Por ahí Así es que Si eres fotógrafo principiante O depende cuánto tiempo llevas Déjame saber en los comentarios Nos gustaría que participes en esta transmisión en vivo ¿Cuánto tiempo llevas como fotógrafo? Como sabes Yo ya llevo Hago fotos y video Fotografía y video Ya llevamos aproximadamente Como 28 años Cubriendo bodas y 15 años Gracias a Dios Pienso que nos ha ido muy bien A los últimos años No siempre nos ha ido bien Pero los últimos años Ha habido un crecimiento Muy Este espectacular Pero ha sido a través De no parar De no parar Créame oiga Que es como todo Y ahorita Un ratito más Este Estoy cargando el drone Vamos a ir a hacer una sesión fotográfica De un O sea De tomas aéreas Que voy a capturar Para una Para un evento Que tengo próximamente De Dime Ah si Por Si Ah si por favor Este Ah perfecto Perfecto Muy bien Si aquí estamos ahorita En una cafetería Y todo Y también trae un cafecito Y todo Bien padre Es todo Chulada Entonces Este Oiga Déjenme le digo algo Este Miren No es por nada Pero Este A mi me gusta mucho Apoyar a nuestra gente Siento la necesidad Ahorita acabo de terminar Absolutamente Todos los trabajos De fotografía Que tengo Todos No tengo Ya no me quedo Ni un trabajo De fotografía En lo que es La edición Ya ves que Hay que editar Imprimir fotografías Y todo ese show Ahora sigue el video Tengo Tengo muchos videos Un poco atrasaditos Este La verdad Este Como tu sabes Muchas veces nos atrasamos Un poco Porque Pues mucho trabajo Gracias a Dios Y mucho Más que nada Lo que es más trabajo Es el video El video Hay que editarlo Para que todo espectacular Y muy bonito Ya ves que se atrasa uno Es normal Pero hay que Hay que ser constante Y seguir atacando Cada proyecto Pero siempre que quede bien Este Héctor Silva Saludos Hasta la Ciudad de México Fuerte abrazo Muchas gracias Por comentar Estoy en vivo Y en directo No es un pregrabado Ni nada Estoy en vivo Y en directo Y a todo color Mándame un saludo Ahí en los comentarios Y te saludamos Con mucho gusto Este Desde el estado De Washington Estamos al norte De Oregon Al sur de Canadá Edgar también nos saluda Por ahí Hornelas Este Saludos por ahí Este Llevo cuatro años Apenas dice Por ahí Que Que hacer Cuando los A ver Que dice Porque te da Como que Un Balón En el Ambiente Fotografía A ver No le entiendo muy bien Dice Saludos por ahí Llevo cuatro años Apenas Que hacer Cuando te da Como que Un bajón En el ambiente Fotografía Ah ok Cuando esos momentos Este Si ok Ya la entendí Ahora si Edgar Claro que si Ahorita vamos a hablar De eso también Como no Otto Saludos cordiales Por ahí Fuerte abrazo También Este Uriel También saludos cordiales Muchas gracias Por ahí Como no Claro que si Por todos los consejos Te estoy siguiendo Bendiciones por ahí Otto Muchas gracias También Uriel Saludos cordiales Hasta Chicago Illinois Alonso Reyes También hasta el Perú Muchas gracias Por acompañarnos Si De eso precisamente Hablo Comentaba por ahí Este El señor Edgar Mira Les voy a comentar Algo muy importante Créanme que yo he tenido Momentos Todos los fotógrafos Yo pienso que Algún momento En su carrera Van a tener ese momento Si no es que ya lo han tenido De que va a haber Momentos Despacios Tristes Y nos vamos a Agüitar Nos vamos a Deprimir Un poco Eso va a ser Normal O a veces Que no sientes Que los clientes Te están llamando Por más que Estás intentando Y promocionando No más No te llaman Los clientes Te quedas como Medio traumado Como que Pues que rollo Que está pasando Llevo 28 años En este rollo Hemos pasado Altas y bajas Déjame te digo algo Este También ojalá Que te pueda ayudar Por ahí mucho Edgar Mira Edgar En la vida Este La vida Es como un corazón El pal Como el pal El como se dice Como palpita el corazón Y a veces que Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Eso es vida Esa es la realidad De la vida Para que todo fluya Tiene que haber momentos Bajos Y luego hacia arriba Momentos felices Y contentos Cuando Quiere decir Que estás vivo Eso es lo que quiere decir Cuando tienes momentos Tristes Estás aguitado Deprimido Estás vivo Y cuando tienes momentos Felices y contentos Es como el Como palpita el corazón Pues de repente Para arriba Luego para abajo Y luego para arriba Así está el corazón Constantemente Entonces No puede ver Que cuando está Una línea directa Que dice Que ya Ya valió gorro Ya no hay nada De vida No hay momentos buenos Ni hay momentos malos Se acabó el corrido Entonces Es parte de la vida Es parte de la vida Y del crecimiento De nosotros De que debemos De entender Que para seguir vivos Vamos a tener momentos Tristes Deprimidos Y aguitados Pero es cuando Tenemos que nosotros Decir No pasa nada Vamos a seguirle dando Y seguir en la lucha Para poder llegar Arriba Créeme Que si fuera fácil Siempre y siempre Hubiera Esos momentos felices Y contentos No lo valoraríamos tanto Por eso lo valoramos En los momentos Que nos va bien Y hay momentos Que vamos a estar Tristes y aguitados Quizás tengas que Cambiar el plan Tienes que cambiar El plan De lo que estás haciendo A lo mejor Algo estás haciendo mal Y no está funcionando Y pues tienes que Reinventarte Créeme Que yo lo hago Cada año Cada año ¿Por qué crees Que siempre estoy Constantemente moviéndome Constantemente No descanso Porque tengo Que seguir viendo Ajustando todo El negocio La fotografía Y video Es de constante Ajustes Que calamos Una cosa No funciona Calamos otra Y no funciona Y calamos otra Y no funciona Y calamos otra cosa Y paz Es un exitazo total Entonces Así es este negocio Imagino que muchos Otros negocios Mando nomás La fotografía Pero no te Aguites por nada Tú sigue Le echando Trancasos En las buenas Y en las malas Es como cuando Te casas Y dices En las buenas Y en las malas En las buenas Todos van a estar Pero en las malas No muchos Le van a querer Atorar Tienes que atorarle En las malas Con todo Este Por ahí Saludos hasta el Perú Josué Muchas gracias Alex también Saludos cordiales Edgar Por ahí también Saludos cordiales Fuerte abrazo Alejandra Díaz También por ahí Saludos Le estuve llamando Alejandra Y cuando tenga chance Me eche una llamadita También hasta el Perú Alonso Muchas gracias Por ahí Jesús hasta el Perú También Alex Saludos Te saludos De Guatemala Chulada Fuerte brazo De Guatemala Edgar Moncada Dice Soy fotógrafo De artes marciales Desde hace 5 años Pero ya Quiero empezar En quinceañeras Felicidades Y bienvenido Al mundo De quinceañeras Edgar Por ahí Este Mucho Este Eventos Que capturar Y mucho trabajo No te la vas a acabar Trabajo hay muchísimo Aquí en Estados Unidos Las quinceañeras Es O sea No se acaba No se van a acabar Las quinceañeras De por vida Va a haber siempre Quinceañeras Josué Saludos hasta el Perú Fuerte abrazo También Silverio También saludos Cordiales Hasta Los Ángeles California Y gracias por compartir Claro que si Igualmente de nada Un enorme gusto Este por ahí Este si miro Para acá Para este lado Nomás para que sepan La cámara Está allá de aquel lado Es que estoy viendo Mi pantalla Y los comentarios Los tengo acá De este lado Así es que Ahí les pido una disculpa Si no es que estoy viendo A la cámara Directamente Este Entonces saludos Para Alonso Reyes Un consejo Para los que vamos Iniciando Aquí si Dando talleres Por ahí O un consejo Para los que van Dando talleres Por ahí Como Alonso También que está Impartiendo cursos Se requiere Pues obviamente Mucha disciplina Mucha preparación Mucha práctica Para impartir cursos A los demás compañeros Pues hacerlo con todo El amor Toda la pasión No vayas a impartir Un curso Si no vas a hacerlo Al cien por ciento Mejor dedícate algo A lo que le vas a poder Dar al cien A esto de compartir Nuestros conocimientos Con los demás Es con todo O nada Este no No podrás ser exitoso Al cien Si tú no das Todo de ti Lo que tú des Se te va a regresar Si das al cien Se te va a regresar Este Siempre hacerlo Con mucho amor Mucha pasión Créeme Yo te digo Desde ahorita Ya voy a cumplir Doscientos cursos De doscientos cursos Un aproximado De un ochenta A ochenta y cinco Por ciento De los cursos No No fue ganancias Absolutamente Puras Este Fue ganancias De estar con mi gente Con mis alumnos De compartir Incluso Alonso Tú que estás en Perú Te puedo decir Desde ahorita Alonso Que yo en Perú Fue Fue una inversión No ganamos Un solo centavo Este Cuando yo estuve en Perú Tu viste Es que hubo mucha gente Yo un solo centavo No me lleve de Perú Así es que Como tú sabes Es muchas veces Va uno a que se dé a conocer Cuando va uno empezando Es como yo decirte a ti Pues vente para Estados Unidos Compra tu boleto Dos mil O tres mil Cuatro mil dólares Todos los gastos Vente Y imparte un curso A muchos alumnos Este Y pues Estarías dispuesto En hacerlo Este Si no Pues entonces Este Tienes que ir viendo Si de verdad Te va a convenir Impartir cursos Impartir cursos Muchas las veces Pone uno Todo en la mesa Con la esperanza De que salgan Los puros gastos Los viáticos Y todo Y si no Pues te toca Poner de tu bolsa El momento Que puedes llegar A empezar a ganar Es cuando ya llevas Trayectoria Llevas tiempo Créeme que yo Apenas Empezamos A que nos empieza A ir Financialmente Un poquito mejor En los cursos Pero Que tu digas Voy a sacar dinero De los cursos Pues Calale Para que veas A ver si no tengo La razón Creo que ya voy a cumplir 200 cursos Y cualquier persona Que quiera calar Que le cale Que se aviente al ruedo Y que le cale Para que vea A ver si Tengo razón O no tengo razón Esto lo tienes que hacer Por amor Es como en la música Cuando vas empezando Vas tocando Vas a ir a muchas tocadas Vas a practicar Horas intensas Y este Vas a tocar No te van a empezar A pagar automáticamente Entonces es como todo Es como todo Hemos luchado mucho Es mucho amor y pasión Créeme que los momentos Que yo salgo A los en vivos Como ahorita Hago hasta lo imposible Por estar aquí En el en vivo Realmente Tengo Muchos videos Que editar Ahorita tengo Una sesión fotográfica Ahorita en breve Esta media hora 40 minutos Que tengo Aprovecho Y digo Ese es el momento Ahorita O no salgo Incluso ha habido momentos Que te puedo Comentar Que ha habido Momentos Que decido Comer O salir Al en vivo Y hay momentos Que yo no Sabes que mejor Salgo al en vivo Porque a mi Lo personal Me da una satisfacción Gigantísima Enorme Es una necesidad Para mi alma Yo no podría Estar sin compartir Con mi gente Entonces Si sientes De la misma manera Que yo siento De salir y compartir Al 100% Con todo Y incluso Incluso yo te apoyo Ya sabes Que yo siempre estoy Ahí para ustedes Pero si sientes De la misma manera Que siento yo Que amas Esta pasión Que estarías dispuesto A impartir cursos Gratis A darle a tu gente Equipo Fotográfico Rifas Y todo ese rollo Este Los primeros Dos Tres años En todo negocio No nomas en esto De impartir cursos O en fotografía Muchas las veces Este En los primeros Dos a tres años No hay No hay ganancias Si estas dispuesto A dejarle caer Con todo Los dos Tres años Y pagar de tu bolsa También Este Por ejemplo Cuando muchos fotógrafos Van empezando Muchos quieren ganar No pues quieren ganar De volada Pero pues Óyeme Tienes que practicar Y es gratis Las prácticas O sea O pagas las modelos O intercambias fotografías Por práctica Buscas una muchacha Una modelo Sabes que Mira Te hago unas fotografías Y dame chance Para practicar Verdad Y este Intercambias Y eso yo lo hice Miles de horas Y miles de veces Y este No 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 te están pagando Este Pero pues Intercambias En todo negocio Así es Y así debe Así es parte Del show Este Gracias a Dios Ya voy a cumplir Este Cinco años Cinco años Impartiendo cursos O sea Ya sé que amo Y adoro Lo que hago Entonces Aquí estamos Y estamos Para apoyarlos Y darles consejos Casi lo que más De todo el consejo Que te puedo dar Alonso Es Si de verdad Amas de todo corazón Compartir con la gente Te va a ir bien De alguna manera O otra O tu gente No te va a dejar abajo Eso si te lo puedo decir La gente misma Es la que te va a hacer Que crezcas La gente Aquí no podemos decir Yo quiero ser fulano De tal Yo quiero estar arriba Yo quiero Estoy La gente Es la gente Y siempre respeta a la gente Comparte con la gente Y te va a cuidar Es como si eres Un buen fotógrafo Si eres un buen fotógrafo Tus mismos clientes Te van a recomendar Te van a apoyar Te van a Te van a seguir dando Para arriba Así es Igual en la fotografía Salud para don Juan Fuerte abrazo Muchas gracias Luis Osorio También salud Muy buenas tardes Luis Osorio Dice Adrián Este Conéctate Ya empezó El Luis muchas gracias Júnior También saludos cordiales Evalín Romero Por ahí un cafecito Como no lo veo por aquí En ningún lugar Mi cafecito No me ha llegado Edgar por ahí Saludos cordiales Gracias Solo Digo Porque Sufrí Una mala Experiencia De De un De un atraco Por ahí Por ahí Dice Échale ganas Edgar No te me aguites por nada Puro pa' adelante Sígale empujando Con todo el arse Comparte Muchas gracias Ok Vamos a continuar Por aquí Rodrigo León También por ahí Que nos acompaña Rodrigo Estrella Eh Rodrigo Estrella Saludos cordiales Fuerte abrazo Muy bien Quiero compartir con ustedes Este Fernando García También que nos acompaña Francisco Llamas David Eh Rendón Por ahí Recién compré Mi Godox AD200 Pro Chulada Eh Comentario Que mira Al comentario Dice por ahí No me Deja Esperar Disparar En High Speed Sink La La bombilla Pero con el Fresnel Si dice por ahí Con el Fresnel Si obra obra Este No lo está con el Con la bombilla Pero con el Fresnel Si dice Vamos a ver aquí Luis Osorio También saludos cordiales Muchas gracias Rodrigo Cabrera También saludos cordiales Muy bien Si mira Lo que tienes que hacer Para que dispare High Speed Sink En primer lugar Asegúrate por ahí David Varios factores Asegúrate que tu cámara Este seteada En High Speed Sink Si es Nikon Muchas veces Le vas a tener que mover Ahí A que actives Las High Speed Sink En el menú Y asegúrate que le pongas Set Si no le pones Set No se va a activar Y luego también En el transmisor No sé que transmisor Tengas Pero en el Godox X Pro Es muy fácil Ahí está un área Dice Sink S-Y-N-E-C Tienes que oprimir Ese botón Para que agarres Si no se lo oprimes No va a funcionar No va a disparar El High Speed Sink Hay muchos factores Que pueden estar sucediendo Este también Tienes el AD200 Asegúrate que se active Un relámpago Ese es como Un flashecito Símbolo del flash Y que salga La letra H Eso quiere decir Que ya está Este Por ahí Listo Para que funcione Pero si lo tienes Que sincronizar Para que agarres Si no le oprimes Ese botón de Sink Nomás no te va a agarrar Por nada del mundo Saludos Por ahí Alexander Méndez También hasta Los Ángeles California Por ahí Por ahí Fuerte abrazo Alonso Claro que sí Como no Muy bien Continuamos Por aquí Quiero darles Varios tips Y consejos Y todo eso Del negocio De la fotografía Y video Ya que pues Gracias a Dios Pues ahí seguimos Echándole ganas Una de las cosas Que también te voy a recomendar Es que Si eres nuevo Pues con mucha más razón Si eres un fotógrafo También que ya llevas Muchos años También con mucha razón Recomiendo también Que graves testimonios De tus clientes No muchos fotógrafos Lo hacemos Digo lo hacemos Porque yo también Hay veces que se me olvida Se me pasa El testimonio Entonces le doy gracias A Edwin y a Mónica Que me apoyaron En este último testimonio De un cliente Porque todos estos testimonios Están verificando Pues de que tú Haces buen trabajo De tus clientes Están felices Y contentos Les voy a compartir Rápidamente Un testimonio No todo Ahora también Lo único es que Si están inglés Porque pues Este Ellos hablan inglés Hablan español Y hablan inglés Un poquito ellos Pero esto Esto irá Se puede grabar Algo fácilmente Con el celular Yo llegué a entregarles Las fotografías A mis clientes Y pues Quisimos ver Esa reacción De los clientes Cuando reciben Sus fotografías Y te comparto Rápidamente un poco Pásale Edwin Entonces Este ¿Puede ser? Pásenle Pásenle Claro que sí Muy bien Bueno pues Continuamos Pásenle Pásenle Sin miedo Sin miedo al éxito Pásenle Pásenle Ah Muchas gracias Cira Es todo Mi Edwin Miren nomás Oiga Chula Ahí dice Coffee Mira Eh Muchas gracias Me traje un cafecito Ay Este Que si atora ¿Le echaron tequila O qué rollo? Este Es todo Saludos Aquí está mi compa Edwin Vamos a Este Edwin Te traemos Esa silla Para acá Para que le pases Aquí Véngase Para acá Sin miedo Aquí está Edwin Edwin Martínez Aquí así O póngase aquí Así abajito Y le traigo Aquel banquito Si gusta Aquí andamos Hay así Hágase más para acá Si gusta Más para acá Para enfrente Hay así Para que Ahí manden saludos Edwin Saludos a todos ¿Cómo están? Dios nos acompaña Venimos desde el sur de California Y estamos aquí En Washington Así es Este Se mira como muy para allá Arriba No muerdo No muerdo No Realmente si muerdo Pero ahorita no Estoy como de ese No estoy este Es solo cierto horario Solo cierto horario No está bien Edwin nos acompaña Desde California Y pues Él ha sido uno de mis alumnos También Él ha tomado talleres privados Él está en entrenamiento También de Cuando yo voy Hablo con un cliente Hacemos la negociación Del paquete Y de todo eso Pues Edwin está ahí Conmigo Me acompaña Lo estamos entrenando A que Pues le vaya mucho más mejor También a él En su crecimiento Como Es él y su esposa Entonces a Edwin Lo hemos capacitado Para que cobre mucho mejor Y para que vea también Que si se puede realmente Quebrar Todas esas creencias Que muchos fotógrafos Tienen Ahora si que yo te puedo decir Que miles de fotógrafos Sino que Por todas partes del mundo Pero siempre Muchos fotógrafos Lo que escuchamos Decir siempre La mayor parte Las veces Si tú eres uno de esos Pues te vas a poder Identificar un poquito más En el aspecto De que muchos fotógrafos Dicen Es que la verdad Todos cobran bien barato Y es muy difícil Competir con los demás Porque Pues no se puede Como voy a cobrar Tanto Si este Si todos cobran bien barato Entonces la gente No quiere pagar Eso Eso no es cierto Eso no es cierto Tienes que quitarte Ese chip De tu cabeza Mientras tú sigas Con ese pensamiento Ahí vas a seguir Añalales O sea Entonces Es este momento Por eso es que salimos Y compartimos Con nuestra gente Edwin me ha acompañado Bastante Él ha estado Cuando entrego Desde que Hacemos el contrato Hasta cuando entrego Las fotografías Que ha sido tu experiencia Edwin Coméntales Una experiencia Puedo decir Inolvidable Muy buena experiencia Gracias maestro Que me ha dejado Estar aquí Que me ha Ayudado Y que me ha llevado A estos lugares Por ejemplo Al momento de hacer Un contrato Cómo hace su demostración El estilo que usa O la táctica De venta Que usa Para poder vender El paquete Más grande Es increíble Cómo lo hace Y cómo lo hacía yo Me comparaban Cómo lo hacía yo A cómo lo hace él Y muchos cambios Que de veras Necesitaba que hacer Para poder lograr Lo que estoy logrando Ahorita Y Este Dense la oportunidad De poder Estar con el maestro Uno a uno Si tienen la oportunidad Para que les enseñe Todo lo que a mí Me ha enseñado Y el momento También cuando miro Cómo entrega Sus fotografías Al cliente Y la reacción De los clientes Donde Se dicen Wow No esperaba eso O Yo no sabía Que habías capturado Esa fotografía Demuestra que Cuando Los que somos Fotógrafos Y que tenemos La dedicación De tomar las fotografías Que estamos ahí Porque nos gusta Y también sabemos Lo que tenemos que tomar Como Esos detalles Importantes Que El cliente A lo mejor Ni sabía Que pasaban O que pasaron O que ni siquiera Los vieron Porque estaban Tan ocupados Pero el día De que se le entrega Sus fotografías Da una satisfacción Ver al cliente Como Como dice Wow Como me gusta Esta foto Y no mire esto Y así Y si Gracias maestro Por toda su ayuda Claro que si Edwin Este Está en entrenamiento Como podremos decir Más este Más intenso Todavía Verdad Edwin Si Edwin no va a tener Excusas De poder cobrar bien De que le vaya bien Y todo este No tiene excusas Ya él ha estado conmigo Ya ha visto Bastantes clientes Como es de que Hablamos Y una manera Como yo les he dicho Que he visto yo Que la mayor parte De los Fotógrafos Hacen todo Muy complicado Edwin y Mónica Se quedaron Sorprendidos De la manera Simple Que hago todo Simple Es como Es más simple Yo he visto Que muchos fotógrafos Hacen todo Lo tratan de hacer Muy complicado O sea Ellos no Bueno pues En primer lugar Por la experiencia Yo pienso No saben Que lo que están haciendo Es lo que les está Dañando el negocio Lo que están haciendo Entonces Es este Por eso salimos Y compartimos Enormes cantidades De Facebook Y como Y entiendo que no todos Ha estado Ha estado aquí Me va a acompañar Este sábado A un evento social Él y su esposa Él hace fotografías Él es el fotógrafo Y su esposa Es la videógrafa Y ellos me estarán Acompañando este sábado También al evento Van a ver como trabajo Van a poder ver Todo este Desde cuando me contrataron Ellos ven absolutamente Todo Paso a paso Desde la venta Desde cuando hago El evento social Y hasta cuando Entrego las fotografías Y este Y los clientes Como quedan Súper contentísimos Y ese es un proceso Muy importante Al cual seguir Y todo lo hago Bien simple Incluso Este Hay muchos que Que le batallan Para hacer fotografía Hay muchos que le batallan Para hacer video Imagínate A mi me toca hacer Las dos cosas No ¿Cuáles dos cosas? Bueno fuera Nomás hacer fotos y video Me toca hacer la venta Me toca hacer el El Hasta Me toca hacer el que Limpia la oficina Me toca hacer hasta El que barre la oficina De todo Parejito Arremangamos Me toca hacer el que Edito el video El que edita las fotografías Aparte de hacer fotos y video Todo hay que editar Hay que Hacer promoción Y aun así Este Tener que Poder estar con el teléfono Las constantes mensajes En facebook En instagram En tiktok En youtube Todos los mensajes Y la página web Tener que diseñar Mi página web Son muchísimas cosas Bueno pues Edwin Ha estado aquí Este En su casa Este Ya lleva varios días Aquí Y ha visto de la manera Que vive uno Literalmente También como estamos Constantemente A veces que me duermo A las 2 3 de la mañana Trabajando Como anoche Que tuve que terminar Estas fotografías Y todo el rollo Pero pues es una cosa De ser constante También No porque tenemos La Muchas de las veces Cuando tienes tu propio negocio Este Tu manejas toda la agenda Todo el schedule Pero también este Entre más productivo Seas y hagas las cosas Y tengas disciplina Este Más que nada disciplina Y ser constante Ahorita a las A las 6 Tengo una sesión Ahorita son las 5 7 Y estoy contando los minutos Porque pues a las 5 35 5.40 Ya tengo que estar Fuera de la puerta De aquí Para llegar a tiempo A mi A mi sesión Entonces este En este momento Que estamos hablando Estamos cargando las pilas O sea ya estamos preparando Ya tenemos todo Ya tenemos todo listo Pero Y aprovechamos Y salemos a este en vivo Para compartir con ustedes Con el afán De que ojalá Que algo les pueda ser útil Y como les digo Pues tenemos Muchísimos Tenemos miles de alumnos En todas partes del mundo Entonces Edwin es uno De ellos Y aquí lo tenemos Y pues ojalá Que siga creciendo Y aprendiendo Y avanzando Para ser fotógrafo De eventos sociales Muchos Y tú me imagino Que has visto También has visto Fotógrafos Que de repente Tú dices Oye es tan buen fotógrafo Que era fulano de tal Y ya se retiró De esto No Aquí Ahí te va Te voy a decir algo Aquí en el negocio De la fotografía Y en cualquier parte Del mundo No importa Que captures Las mejores fotografías Del mundo No importa Este Porque tú Si no Si ese fotógrafo Que hace unas fotos Espectaculares Créeme Y conozco fotógrafos Que hacen unas fotografías Fenomenales Y digo ¿Y qué pasó? Se retiró de la fotografía Porque no es nomás Sacar fotografías Espectaculares O video Bonito No Se tiene que tener Una pasión Y amor Por lo que estás haciendo Si no te gusta Y lo haces por el dinero Tarde que temprano Seas quien seas No me importa Tarde que temprano Si lo haces Nada más por el dinero Y el día que no te paguen Muchos se van a retirar Va a decir Pues ahí nos guachamos Este Porque así es Yo por eso Hacemos todo lo posible De capacitar a Edwin Comentarle Cómo es de que funciona Este negocio Y cómo va Para que pueda funcionar Y todo salga bien En el negocio De la fotografía De video Yo en lo personal En lo personal Todos los eventos Tienen que pagar Adelantados Todos No el día del evento Ni después del evento Eso ya no funciona Eso era antes Si tú eres un fotógrafo Que estás cobrando El día del evento O después del evento Tarde que temprano Este Ahí vas a ver Que vas a tener algún problema Con un cliente Que no te pagó Los padrinos no pagaron Va a haber fallas Y te va a estancar Le vas a decir No pues Que pues así no se puede Pues o sea Uno tiene Que seguir marchando Hacia adelante Entonces Eso va a contar enormemente Hay muchos Muchas diferentes cosas Vea Por eso recomiendo Que me sigan aquí Este Dice por ahí Fito Orellano Mis respetos Se ve que Muere por la pasión Y la fotografía Lo que me preocupa Es que se Funda Pronto Tanto esfuerzo Yo pienso que Pues llevo cinco años Este haciendo esto Siempre he sido una Fito Yo pienso que Más que nada Sabes que Tienes razón Tienes razón Este Fito Mira Te voy a Como ustedes saben Ustedes me ven Con mucha pasión Y que tanto compartir Muchos De primero Dicen Ah pues que raro Que esto y que el otro Que Fabián Y que esto y que el otro Mira Mira Fito tiene mucha razón Yo les voy a ser honesto Y te voy a decir Por la razón De cual dice El que se funda Esta llama Esta pasión Y lo he dicho Miles de veces El rollo Es de que A mi me encanta Lo que hago Es mi pasión Compartir con la gente El problema Es que lo que Más nos desespera Es ver Que no pongan Atención Las personas Y uno Ahí esmerándose Compartiendo con ellos Todo el rollo Y que la gente Pues no ponga Atención O que Que no Siento la verdad Que aquí en esta Industria fotográfica Y te lo digo He ido a muchas partes En muchos lugares En muchos lugares Aunque tú no lo creas En tu ciudad Donde tú vives Allí Nadie Nadie quiere Que yo vaya A compartir Con los demás Te voy a decir Por qué Es como tú Por ejemplo Tú vives En tal ciudad A ti no te conviene Que yo le enseñe A los demás O sea Hay que ser honestos A ti te conviene Que yo te enseñe Y comparta Y te enseñe Todo paso a paso Y que te vaya bien Tú lo que tú quieres Es cobrar bien Y hacer buen trabajo ¿Verdad? Pero muchas de las veces La gente De cierta ciudad No quiere que yo vaya A esa ciudad La mayor parte De los fotógrafos Que ya Llevan años Ellos no quieren A Fabián En esa ciudad No Mira Yo te voy a ser sincero Yo voy a Chicago El martes Y el miércoles Este martes Y miércoles Yo soy directo Y digo las cosas Como son Me vale gorro Si les gusta O no les gusta Pues ni modo Mira Yo voy a Chicago En Chicago Van muy pocos De ahí de Chicago La mayor parte La gente viene Desde muy lejos De todos Otros estados Pero de ahí de Chicago Hay como unos tres Aproximadamente Todos los demás Vienen de Wisconsin Desde Georgia De todas partes Y es muy difícil Mira Cuando tu veas Mis cursos La mayor parte De la gente No es local Viene desde muy lejos Porque en una ciudad Pero eso va a cambiar Muy pronto Eso yo se los garantizo Va a cambiar Muy pronto Porque Por ejemplo Hay mucha gente nueva Que está empezando Los fotógrafos Que llevan muchos años No les conviene Que yo llegue a la ciudad A compartir mis conocimientos ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues obviamente Como va a venir Fabián Y les va a enseñar todo Entonces no les conviene A nadie le conviene Entonces Hay mucha gente nueva Hay mucha gente nueva Y voy a luchar Día y noche Por enseñarles Por enseñarles A los nuevos A los que si estén disponibles A aprender Tú sabes Usted sabe La neta Los que llevan muchos años Yo ya sé Todo eso de iluminación Yo ya sé ¿Para qué quiero yo Aprender la técnica De Haiky De Loki La hora azul dorada Todas técnicas Ya las sé Entonces no pasa nada Hay muchas otras cosas Más que uno puede aprender En esto Fíjate Yo sigo aprendiendo Cada día más También Las técnicas de ventas De fotógrafos Es fundamental Por más espectaculares Que sean tus fotografías Por más Y por más barato Que cobres Y quieras dar Muchas fotografías No importa Créemelo Que no importa Edwin ha estado Ahí conmigo Cuando él ha visto Que hay fotógrafos Que cobran Diez veces Más barato Que yo Y les están dando Muchísimas otras Cosas más Digamos Si yo doy Doscientas fotografías Ha habido fotógrafos Que dan Mil fotografías Nomás por competir Con uno Yo le digo Ponte a pensar Oiga La pura neta ¿Qué prefieres? Doscientas fotografías Espectaculares O mil Y como Cincuenta Repetidas De la misma Misma foto Eso no importa Lo que importa Es el valor En lo que estás dando Eso es lo que importa Este Eso importa muchísimo Este Edwin Me podrías leer Lo que dice ahí Porque Va más fácil Ahí por favor Sí claro Dice Por eso luego Nos bloquean A ver Permíteme Déjame Le pongo aquí Discúlpame Le moví ahí Dice Adrián Robles Dice Por eso luego Nos bloquean De los grupos De fotografía Maestro Por compartir Sus videos Hay algunos Que hasta ponen Como regla No compartir Nada de usted Sí así es Pero aquí seguimos Al millón El arte se comparte Así es Muchas gracias Por ahí don Adrián Se lo agradecemos Mucho Este Soy muy nuevo En la foto Este Material Apenas año Y medio Por ahí Robin Échele muchas ganas Por ahí Robin Con todo Este Sí Eso A mí me tienen bloqueado En muchos grupos Es casi ley del grupo Como una regla De los grupos De muchos grupos Casi la mayor parte De que ahí No puedes compartir Nada de mis transmisiones Entonces Yo por eso Les comento Que ojalá Que ustedes me sigan Aquí en esta página El arte se comparte Porque lo hacemos De todo corazón Me encanta Me apasiona Es algo que amo O sea No hay nadie Que pueda Quitarme eso Eso es algo Que nace de mí Entonces Por ahí se la van a ver Media dificilona La cosa Porque pues Cuando alguien ama esto Aquí vamos a estar Mientras O sea Yo lo único que pido De ustedes Que nos sigan apoyando Síganos aquí Nuestra página Compartan las transmisiones Lo más que se pueda Aunque nos bloqueen Síganle dando ahí Con todo Hay gente nueva Que nos puede seguir Y créeme Que yo confío en Dios Confío mucho en Dios De que Y Dios sabe Que voy a seguir Aquí luchando Y le pido Nomás a Dios Que me siga dando Conocimiento Que me siga guiando Y estoy seguro Que un día Va a haber Miles de personas Aquí conectados Ha habido en su momento Que tengo 2000 conectados En los en vivos Ha habido momentos Que tengo 5 conectados En el en vivo Ha habido momentos Que tengo 30 40 50 100 Ustedes lo han visto Es como todo Y aquí seguimos Igual Haga una sola persona conectada Voy a seguir Porque esto es lo que A mí me gusta hacer Entonces yo lo que Les recomiendo a ustedes Que deben ser constantes Perseverantes Y no se agüiten Por nada del mundo Y enfócate bien En tu crecimiento tuyo Olvídate de todo Hay mucho Este Basura espacial Como Spatial trash Como quien dice Este Allá afuera Mucha gente que te va a querer Agüitar Oh no Pues es que es difícil Que tienes que hacer esto Esto y el otro Echale ganas A ti mismo En tu crecimiento Unas últimas palabras Edwin Porque ya casi nos tenemos queriendo Si nos tenemos queriendo Pero Ya como dice el maestro Hay que seguirle echándole ganas Este No dejarnos Llevar por otras personas Especialmente los fotógrafos Que tienen más Experiencia que uno Y que no quieren Que aprendamos Muchas veces ellos nos tiran Para tirar la toalla Y dejar de ser El oficio que escogimos Verdad No se dejen No se dejen Llevar por ellos Echen ganas Yo sé que se puede Yo estaba en una ocasión Donde estuve a punto De tirar la toalla Pero gracias al maestro Estoy aquí Y he mejorado muchísimo Y estoy aquí Para aprender más Muchas gracias Sí así es Hubo un momento Que antes Poquito antes de que me conociera Edwin y su esposa Ellos estaban Estaban por aventar la toalla Este Entonces Tuvieron que hacer una Una Estuvieron que ponerse firme Una sacudida y puro Para adelante ¿Verdad? Sí así es Tuvieron que poner al tiro Porque igual le conocí Mucha gente así Que está Ya por aventar la toalla Listos para retirarse La fotografía Y gracias a Dios Que pues me han dado La oportunidad De poderlos capacitar Y este De poderlos asistir Y que sepan Que ahí estamos Porque Muchos de ustedes Este Me pueden llamar A mí me contactan Todos los días Este Diferentes fotógrafos Este Al final Lo único que importa Son tus clientes Y que tú hagas Un buen trabajo Para ellos Igual que la misma manera Que ustedes Me ven Que yo me entrego Con ustedes Este De una entrega total Y al 100 Si no No lo voy a hacer Es al 100 Y con todo Y al millón Como debe de ser Si no Mejor me voy a hacer Algo más Este Igual como yo me entrego Con ustedes En mi conocimiento En compartir Lo más que puedo Me esmero Me esfuerzo Este Esa llama Esa chispa Va a seguir ahí Como dice Fito No se va a pagar Mientras ustedes Estén ahí también Porque yo soy fiel Creyente de que Si nosotros damos Al millón Como debe de ser Con ustedes Ustedes También aquí Aquí nos van a cuidar Como instructores Mira la gente Y si tú lo puedes ver Tengo miles de personas Que me siguen En todas partes del mundo Fotógrafos Que a veces que yo he ido a lugares Y me quedo Que yo ni siquiera Sabía que me conocían Pero Es muy bonito Es muy bonito eso Pero es más bonito Sentir ese apoyo De la gente Y aquí vamos a estar Yo aquí no estuviera Ahorita Te voy a decir Yo aquí estoy Por ustedes Muchos de ustedes Algunos Pues no todos Pero la mayor parte Me imagino Saben mi Mi trayectoria Desde cuando empecé Yo logré llegar aquí Como instructor Y poder lograr 200 cursos Por el esfuerzo Y todo ese rollo Gracias a Dios Pero por la gente La gente va a los cursos Porque saben Que hacemos una entrega total Y la gente mismo Es la que te pone En el lugar Yo no estuviera aquí Después de tantos cursos La gente haya dicho ¿Y cuántos cursos no hay? Hay mucha gente Que imparte cursos No soy el único Pero la gente Va a decir ¿Sabes qué? Fulano de tal Si comparte bien Y fulano Ahí se va dando a entender Quien de verdad Después de tantos años Yo pienso que ahorita Ya vamos a cumplir 5 años Yo pienso que ya la gente Ahorita La gente no es tonta La gente Yo pienso que Cuando yo salí a este mercado Aquí a compartir Hace 5 años La gente Pues de primero No me conocía Pero rápidamente Escalamos Por toda la entrega Total Que hacemos Con todo O sea Porque llegamos con todo O sea A compartir con nuestra gente Lo mejor que se pueda Entonces Estamos aquí La verdad por ustedes Y vamos a seguir Y como le digo La chispa esa No se va a pagar Mientras la gente Siga aquí con nosotros Siga con nosotros Siga apoyando Siga yendo a nuestros cursos Siga este Es espectacular La gente viene desde Muy muy lejos Y respeto mucho eso Y valoro enormemente eso Ahora que voy a estar En San Miguel De ahí en de Guanajuato México Viene gente desde Perú Cristian Fuerte abrazo Gracias Este nos acompañan De Guatemala Toda la república mexicana Del norte al sur Todo México Y hasta de Estados Unidos Esa gente que nos acompaña Es porque viene con ese sueño Ese amor De aprender Este Yo lo sé Yo estuve ahí también Para mí fue tan difícil Aprender también de primero Es muy difícil La gente no quiere soltar información No quiere compartir Es mucho egoísmo Mucho tacaño La gente es tacaña En soltar su conocimiento Entonces yo Me comprometí con Dios De que yo haría Lo mejor que pueda Mientras Dios me dé licencia Y me siga dando conocimiento Yo tengo el compromiso Con Dios Y con mi gente Así es Entonces Yo no le voy a fallar a Dios Eso si te lo voy a decir ahorita Este Podré cometer errores O lo que sea Pero a Dios Jamás le voy a fallar Yo le tengo la promesa a Dios Que yo haré todo lo posible Por compartir bien Con cada una de las personas Que venga Hacia nosotros No será el mejor Que digas Fotógrafo del mundo Ni nada de eso Que las fotos más bonitas del mundo No Pero si te puedo decir De que vamos a salir adelante Y vamos a triunfar Como fotógrafos Gracias a Dios Siento que así lo estamos logrando Este Nuestros clientes También espectaculares No No le No ponen No hacen Este Como te diría No hacen mucha mala cara Lo que cobramos Este Lo están pagando Están pagando bastante bien La mayor parte Casi todos están agarrando El paquete más grande Que ofrezco Edwin es testigo Este No es nomás por decirlo Es muy difícil No voy a decir que es fácil lograrlo Llevamos 28 años En the making Y ojalá que con estos 28 años Que llevo Dios me dé licencia De poder asistir A que tú no tengas que pasar tantos años Este Como lo hemos hecho No es mucho Es muchísimos años Muchos Mucho dolor Mucho esfuerzo Este Mucho dolor de cabeza Pero ojalá que con el conocimiento Que tengamos Podamos Acortarles el camino Podrías leer ¿Qué dice ahí? Héctor Silva dice ¿Todavía tienen lugares Para el curso de San Miguel de Allende? Sí Hoy se abrieron dos espacios Debido a que no van a poder ir Dos personas Porque vienen de un poco Pues vienen de lejos Este Hay algunas personas Que también O sea Venían de Bueno Las cosas como son Venían de Estados Unidos Y pues no arreglaron sus Sus Como sus documentos Y pasaportes Y todo ese rollo No lo van a alcanzar a agarrar Este Entonces hoy puse un anuncio En el grupo Del que estamos Y pues unas personas No van a poder viajar a México Entonces Dos espacios disponibles Pero pues lo tienes que reservar En caliente Pues lo más antes posible Este Por ahí Al final Dice ¿Cada qué? Dice Robin Reyes Junior Al final Cada cabeza es un mundo de arte Y nuestra mirada detrás del lente Es lo que nos dará A la medida De quién seremos En este maravilloso arte Así que Compartir Es dar Y recibir Así es Por ahí Este Robin Muchas gracias Y un fuerte abrazo Por ahí Como no A seguir leando con todo Este Francisco Pélico Saludos hasta Corona California También Güero Edgar Torres Saludos hasta Guadalajara Nos vemos en Guanajuato Edgar Por ahí Güerito Vicente También saludos cordiales Edgar Moncada Aquí estamos Fuerte abrazo Edgar Moncada Joel Barreto También nos vemos en Chicago Robin Reyes También muchas gracias Que es lo que Lo que se comparte Nos Engrandece Así es Juan Saocedo También saludos cordiales Fuerte abrazo Muchas gracias Bueno pues Ha sido un enorme gusto Salir un ratito aquí Platicar con ustedes Compartir Y gracias a Edwin Que también se animó A venir aquí A salir en el en vivo Este Es la primera vez Que alguien Salen en vivo aquí Este Desde su casa Este Aquí estamos ahorita En vivo y a todo color A todo color Así es Pero bueno pues Este Ha sido un enorme gusto Prácticamente puede ser Este Podría ser A blanco y negro Imagínate Edwin Que salíamos a blanco y negro Como nos miraríamos Edwin a blanco y negro Ya no podemos decir Estamos en vivo y en directo Y a todo color A todo color ya no Mire se mira blanco Si Ahí está Saludos Saludos a todos Estamos en vivo y en directo Y en blanco y negro En blanco y negro Ah Es todo Bueno que te parece Si nos vamos en vivo y en directo Y mejor a todo color A todo color Así Oye salemos todos saturados Como que no No Mejor así Normalitos Es todo Bueno pues Este Un enorme gusto saludarlos A todos y a cada uno de ustedes Que Dios los bendiga Dice por ahí Don Carlos Santiago Me gustaría traerte a Puerto Rico Para hacer Talleres por acá Primeramente Dios nos encantaría Por ahí Lorenzo Martínez también Fuerte abrazo hasta Guanajuato Nos vemos Don Lorenzo En San Miguel de Allende Guanajuato México Si Dios nos da licencia Bueno pues Fuerte abrazo Nos retiramos Tenemos que ir a Trabajar un poquito Vamos a ir a grabar Unas tomas aéreas Con el drone A una quinceañera Así es que A darle con todo Tal y como debe ser Siempre Así es que Fuerte abrazo Dios los bendiga Y el arte se comparte Unas últimas palabras Edwin Ya saben El arte se comparte Y aquí estamos Para darle al cien Así es Con todo Unas tomas aéreas Unas tomas aéreas Unas tomas aéreas